¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Hoy quiero que estés muy atento a este vídeo porque te voy a dar 7 consejos, 7 tips para trabajar con las pirámides. Pero antes déjame que te haga una pequeña introducción. Hasta no hace muchos años se pensaba que las pirámides eran pues eso, grandes esculturas y tumbas para los faraones. Muchos estudiadores del mundo egipcio y también radiestesistas como Beysal y otros han demostrado que las pirámides de Keops, tipo Keops, realmente son antenas que conectan o atraen una energía específica. Se han hecho multitud de pruebas y experimentos con enfermedades, con alimentos, que demuestran que la energía de las pirámides es una energía sanadora. Todos los que trabajamos con Reiki trabajamos también con pirámides porque es una gran herramienta y se pueden hacer multitud de cosas con ellas. Por tanto ahora te voy a dar 7 consejos para que puedas trabajar con ellas. Pero antes me dirás ¿y dónde consigo una pirámide? Bueno, la pirámide la puedes hacer tú como esta la he hecho yo, esta la he pintado, como veis tiene tiene cositas de estas doradas. La puedes fabricar tú con cartulina o la puedes comprar. Hay muchos sitios que las las venden ya hechas, sobre todo en bazares chino, no importa que esté hueca o no, el efecto va a ser el mismo y no importa del color que sea, aunque sí es verdad que dependiendo de un color también trabajamos con cromoterapia. Entonces, en este caso dorado estamos trabajando con energía de prosperidad. Ante la duda puedes trabajar con una de cristal transparente. Solo hay algo importante que no debes olvidar a la hora de trabajar con las pirámides. Y es que una de las caras tiene que ir dirigida al norte magnético. Para ello, por supuesto, te tienes que ayudar de una brújula. Coges una brújula y pones una de las caras a donde indique el norte. ¿De acuerdo? Porque es la posición exacta para que capte la energía universal. Bien, como digo, puedes cogerla del tamaño que quieras. Aunque es verdad que si quieres trabajar con todo tu cuerpo, deberías tener pirámides gigantescas. De hecho, hay empresas ya a nivel internacional que venden pirámides para meditar, para que la persona se meta dentro. Incluso hay un constructor, no recuerdo si es en Holanda o donde, que está vendiendo casas, casas, hogares en forma de pirámide. ¿De acuerdo? El tema de las pirámides está ya muy avanzado. Pero en tu caso, para estos trabajos o consejos que te voy a dar con una pirámide de este tamaño, o puede ser más grande o más pequeña, suficiente. Bien, comencemos. ¿Qué puedes hacer con esta pirámide? Bueno, cargarte de energía piramidal. Cada día desgastamos mucha energía en multitud de cosas, tanto en problemas, situaciones estresantes como en nuestro día a día. Esa energía a veces cuesta recuperarla. Las pirámides nos pueden ayudar a recuperar y a cargarnos de energía. La energía entra por el chakra corona, por aquí, y se expande por los siete chakras principales. ¿De acuerdo? Entonces, para potenciar esa energía, te recomiendo que durante diez, quince, o media hora, quince minutos, treinta minutos, te pongas la pirámide en la cabeza, con cuidado de que, como te he dicho, busques primero el norte. Y una vez que la tengas en la cabeza, lo que haces es, sencillamente, cerrado, los ojos cerrados, meditando, respirando, y dejando que te cargues de energía. Así que, si te falta energía, recuerda, puedes ponerte, debes ponerte todos los días una pirámide en la cabeza. Más cosas. Si quieres ayudar a una persona, a un ser querido, puedes poner su foto debajo de la pirámide. ¿De acuerdo? Pones la cara hacia el norte y la foto de la persona debajo. Si no tienes foto, puedes poner nombre, apellido y fecha de nacimiento. Una vez que lo tengas debajo, ya no lo levantes. Es decir, esa pirámide es solo para esa persona hasta que sane. ¿De acuerdo? No puedes estar quitando y poniendo. La dejas ahí. Y a la vez, durante cinco o diez minutos todos los días, pones las manos encima de la pirámide, con los ojos cerrados, y visualizas cómo esa persona está recibiendo la energía de sanación. ¿Bien? Más cosas para hacer con la pirámide. Equilibrar los siete chakras. Tenemos siete chakras principales que todos ellos son importantes a nivel fisiológico. Cada uno corresponde a un órgano y también a nivel emocional y energético. Lo normal es que los equilibres con un maestro reiki o con mantras u otros medios. Pero con la pirámide también puedes hacerlo. Entonces lo que puedes hacer es poner la pirámide en cada uno de los chakras unos minutos. Con tres, cuatro o cinco minutos en cada chakra es suficiente. Además, tú notarás la pirámide tablará cuando un chakra necesita que esté más tiempo o menos. Recuerda la máxima siempre, cuando los pongas en el chakra. Una de la cara tiene que mirar al norte magnético. Es muy importante para que funcione. Bien, ayudar a las plantas. La energía orgónica ha demostrado también el poder sanador con plantas. Si tienes una planta que está mal, que no acaba de recuperarse, que está sin premustia, aunque le echas abono, aunque le haces de todo, pues tienes que coger una pirámide grande. Es decir, tendrías que hacerla de cartulina o comprarla y ponerla del tamaño de la planta. Y con un hilo por arriba, con un hilo colgarla del techo y ponerla dirigida a la planta, con cuidado de que una de las lados vaya hacia el norte. En las pirámides que hacéis de cartón grandes, podéis, si queréis, en cada cara poner un símbolo. Por ejemplo, el símbolo del Chokurei, que se utiliza en el primer nivel de Reiki, que es un activador muy potente. Potenciaría ese poder de la pirámide. Así que para vuestras plantas, pirámide. Más cosas. Para potenciar tratamientos de flores de Batch o homeopatía u otros. Si estás tomando flores de Batch u homeopatía, pues puedes poner encima del homeopático, con una pirámide del tamaño. Esta sería pequeñita, más grande. Encima del homeopático lo dejas ahí todo el día y toda la noche. Solo lo quitas para tomar tu homeopatía y lo vuelves a poner. O encima del frasco de las flores de Batch. El poner encima la pirámide va a potenciar, va a sacar más fuerza a los tratamientos. De hecho, gente que estaba tomando flores de Batch o homeopatía, al poner la pirámide han dicho que han mejorado casi, casi en el mismo día. También puedes cargar cuarzos u otros elementos de cristal o piedras. Yo aquí tengo, por ejemplo, un Merkava de ojo de tigre. Si quieres, puedes, para programar o cargar una piedra o un cuarzo, pones la pirámide. Cuanto más tiempo la tengas, más se carga. Es decir, si la dejas un día, sería suficiente. Pero si la dejas una semana, ya ni te cuento. ¿Vale? También puedes programar colgantes. Yo tengo colgado el tetragrammaton y otros símbolos. Puedes poner colgantes o otros símbolos debajo de la pirámide con el norte siempre hacia allá para cargarlos, llenarlos de energía. Y, por último, y esta creo que es la que más te va a gustar, pedir un deseo. Escribir un deseo en afirmación, es decir, como si yo había ocurrido, dando gracias. Doy gracias al universo porque ya he conseguido y al final pones, porque esto siempre va a ser para el mejor y mayor beneficio de todos. Amén. ¿De acuerdo? Tiene que ser un deseo que no haga daño a nadie. Coges ese papel, lo doblas y lo pones debajo de la pirámide, mirando hacia el norte. La pirámide tiene que estar debajo de ese deseo hasta que se cumpla. Cuando se cumpla, coges el deseo, lo quemas, el elemento fuego y das gracias. Bueno, espero que estos tips de hoy con las pirámides os puedan ayudar y os haya gustado. No os olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Namasté. No os olvidéis. No os olvidéis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!